Por la forma de pararse en el medio de la cancha De matarla con el pecho, de volar hasta la raya No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez Con una monía fugaz o sirviendo una pared Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso Levantando la cabeza, ganando el pique cortito No se sabe con qué pie los desbordará otra vez Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen Como quiebra la cintura y la razón Se acomoda en el aire pájaro Para pintar ese gol Al domingo Como quiebra la cintura y la razón Se acomoda en el aire pájaro Para pintar ese gol Al olvido